bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el sneak peek del evento del mega cangrejo cañonero la verdad que uno de los cangrejos más divertidos ya que trae habilidades extra durante todo el evento si habilidades extra como es pizzer un torreta despliega no ahora tenemos justamente todas las habilidades y aparte nos viene con el bonus de energía extra de la cañonera de la fase 1 arranca con un 75% de aumento que esto hay que ver no sé si es este que recuperamos energía a media que vamos atacando o ya de una iniciamos con esa energía eso no sé que es algo que hay que probar ahora bueno con el tema de la estatua la verdad que no hay mucho que decir porque siempre utilizamos la misma configuración no se toca casi la verdad que por ahí algún cangrejo especial como el zanquijuela o con velocidad de tropas son los que se cambian más pero por pero con el tema de la gente que por ahí que quiere llegar fases altas la misma configuración de siempre 4 de salud una energía de cañonera el resto pura energía de perdón puro daño de tropas sí para llevar el máximo poder ahí antorcheros láser creo que sería una excelente opción como todos los cangrejos no en este caso en particular los antorcheros serían muy buenos por el tema de que ya tenemos un nodo extra de energía más las habilidades que nos pueden regalar antorcheros sigue siendo una excelente opción para este para este cangrejo una energía extra más las habilidades que alguna habilidad que nos pueda servir es el tin y shock para jugar con antorcheros y otra habilidad buena que podría llegar para antorcheros sería el control para quitarse el prototipo encima que en ese caso ya obviamente lo más recomendable ya sea quitarse el prototipo y todo eso no por ejemplo miren esto arrancamos con 100 de energía ahora voy a meter al boli y vamos a ver cuánta energía vamos si rompe y recupera o no pero para 3 5 bien ya está y recupera más energía la cañonera pero a medida que vayamos rompiendo cosas no es que ya arrancamos con el bonus extra ya han instalado o sea que por cada edificio que nosotros vayamos rompiendo recuperamos en vez de 3 que lo normal ahora estaríamos recuperando un 75 por ciento que son dos puntos más o sea en vez de recuperar 3 recuperamos 5 si algo así y está este porcentaje obviamente va subiendo por ejemplo ahora estamos en la fase número 2 pero vamos a adelantar un poquito y vamos a probar una fase 20 o 30 ok y vamos a ver ahí a cuántos son el porcentaje y cuánto recuperamos por cada edificio destruir vamos a hacer el testeo rápido bien pase 39 tenemos energía extra en la cañonera en un 100% si ahora que lleguemos a la 40 va a cambiar el bonus otra vez vamos a ver si puedo realizar el ataque por ejemplo ahora el 100% si recuperaba 3 ahora el 100% recupera 6 de energía de energía si de la 30 en adelante ya recupera el 100 de energía ahora vamos a ver por ejemplo soltamos bullet y bullies recupera 6 así es recupera 6 y hacia el 100% de recuperación de energía de la cañonera bueno voy a ver si puedo acabar la base porque a veces se traba y no me deja terminar el ataque recuerden que esta es una versión en desarrollo por eso es que no funciona bien y esas cosas es como para hacer testeo no más no para jugarse un cangrejo entero pero bueno voy a ver si puedo acabar la base siempre la energía se empieza a acumular ahí bastante rapidito la verdad que para jugar con por eso digo que antorcheros es una buena opción porque tenemos mucha energía para manejar esta tropa pesada sin mucho problema donde está el bullet y si se llega a morir miren esta habilidad que toca en la fase 39 defibrilador remoto este es como la resucitación de cabana en caso de que se llegue a morir algún antorchero lo podemos resucitar al instante así que también la habilidad que toca en esta base es buena tengo 280 de energía y los que locura ya murió un antorchero así que aprovecho para resucitarlo ahí al toque si no me equivoco lo resucita verdad o creo que si si lo resucite lo resucite ahí está ahí se lo ve escondido entre la ante los antorcheros el que murió resucitado miren termina la fase amigos 39 con 300 de energía si una locura la cantidad de energía que va a ser este canejo por eso es un canejo divertido diferente al resto fase 40 ahora amigos tenemos un no no cambia no cambia siguen 100 siguen 100 amigos que raro debería tener un 150 algo así no pero bueno no sé si eso es un fallo o de verdad cambia aumenta el porcentaje ahora cada 20 fases puede ser también que sea eso puede ser que sí que sea cada 20 fase un aumento de energía extra en cañonera si no claro capaz que es eso ponemos esto aquí suelto más antorcheros bueno una coparto está más y ya está no y bueno yo calculo que el porcentaje que va a llegar siempre los porcentajes de bonos llegan hasta un 250 por ciento siempre o sea que el máximo que vamos a poder recuperar va a ser 12 como mucho 13 de energía por cada edificio destruido ese sería el tope no el tope máximo que eso yo calculo que será en la fase 60 o fase 70 que ahora no lo voy a probar porque son muchas fases para jugar pero ya más o menos nos vamos dando cuenta y ya bastante obvio no bien tiro super bueno al fondo 150 de energía le tiro un ráfaga caño directamente al núcleo amigos remate de la fase bueno la verdad que sí antorchero amigos súper recomendado para este cangrejo porque hay mucha energía y va a ser va a ser divertido por lo menos hasta llegar a una fase 70 para jugar con antorcheros sin tropa infinita creo que está una pavada si por lo menos hasta la 70 después de la 70 ya no sé yo creo que ya se va a complicar mucho aunque recuperamos mucha energía va a estar difícil pero hasta la 70 se puede llegar sin problemas sin tener infinitas ok obviamente siendo paciente con las tropas y todo eso no pero bueno ahí está el evento del mega cangrejo que llegue el día viernes yo lo voy a estar jugando capaz un poco pero capaz que no sé si directo no sé si directo porque no sé si me quedan infinitas activas creo que sí sí me quedan infinitas y lo como en vivo el viernes por lo menos jugamos la mañana si un rato así que bueno ya veremos si me queda la tropa infinita activada en la principal o ya desaparece bueno nada cualquier duda pregunta con respecto al evento me lo dejan aparte los comentarios y bueno en estos días ya se vienen los los de más adelanto los de más en y pick de lo que sería la nueva sesión de wars y que viene muy divertida no se pierdan el adelanto y bueno en la campaña del del boom paz no se lo pierdan un saludo para ustedes un abrazo y hasta la próxima chau chau